Fanáticos de la tecnología y amantes del gaming, soy Edu Camps y un viernes más que vengo a sacarlos de la cama, agarrando esta morcilla y refregándola en la almohada. Hablo obviamente de una desmesurada morcilla de noticias. Este resumen con noticias de tecnología y noticias de gaming, chicos, viene supermanija de novedades, con filtraciones de las GeForce RTX 3090 Ti, pero también de las GeForce RTX 4000, los AMD Ryzen 6000 que ya tienen fecha, Battlefield 2042 que se desangra y finalmente se confirman las GPUs mineras de AMD. Recuerden que estas son las novedades más importantes desde sábado 27 de noviembre hasta hoy viernes 3 de diciembre. Fuuu que se pasó el año rápido, así que no perdamos más tiempo y vamos a darle. Como sé que más de uno de ustedes no puede dormir porque no sabe si va a poder actualizar Windows 11 con su versión piratona de Windows 10, hoy el tío Edu Camps viene a salvarlos. En CD Key Offers van a poder encontrar bocha de keys de Windows 10 y The Office, además de juegos digitales con descuentos o gift cards con las que quedar bien con la Bendy de la Jenny. Para conseguir una key de Windows 10 Pro OEM solo tenemos que o hacer clic en el link de la descripción o directamente escribirlo en este buscador. Una vez encontrado le damos a comprar y nos va a pedir crear una cuentita si no lo hicimos antes. En esta nueva pantalla van a poder canjear mi cabezón y venoso descuento, CR20. Al ponerlo ya van a obtener un 20% de descuento en la compra de su Windows 10, yo les recomiendo Paypal porque no tiene comisión. Una vez que terminen el pago van a encontrar la key que acaban de adquirir en su User Center. Mientras les muestro cómo se activa les cuento que las keys de Windows 10 OEM se activan en un solo motherboard, por lo que pueden cambiar todo lo que quieran de su PC que mientras sigan usando la misma placa madre, la key les va a funcionar y van a poder instalar Windows la cantidad de veces que quieran. Bueno loros, recuerden que si necesitan una key de Windows 10 para actualizar tranquilos a Windows 11 o cualquier software que necesiten, en CD Key Offers lo tienen de taquito. Ahora sí, sigamos con el video. Arrancamos la morcilla bien arriba con una muy buena para todos los amantes de las series y el gaming. Es que Netflix anunció muchas de las series que llegarán el año que viene y tenemos varias interesantes. Enfocadas en videojuegos las que se lanzarán serán Resident Evil, The Cuphead Show, Cyberpunk Edgeroners, Senpai no Tindad Agujero y Blood Origin, una precuela de The Witcher. En el caso de la serie de Cyberpunk se ha conocido que será un anime que traerá nuevos personajes bajo una nueva historia, pero seguramente al reproducir medio capítulo se nos tilda el celu. Si bien no han dado fecha de estreno para ninguna de estas, sí llegarán en algún momento de 2022. En estos días se conoció que los automóviles Tesla se han actualizado a nivel de hardware. Según una fotografía los próximos Tesla Model E, por lo menos en China, vendrán con procesadores AMD Ryzen para el sistema de información y entretenimiento en lugar de la habitual CPU de Intel. Por el momento se desconoce si es la misma APU AMD Ryzen que traen los Model S y Model X, ni si este cambio llegará a otras partes del mundo además de China. Si bien estos procesadores son más potentes que los anteriores de Intel, es una movida rara porque o podría ser una forma de contrarrestar la escasez de chips, utilizando componentes más fáciles de conseguir o para reducir costos la compañía de Musk se ha movido a un único proveedor, en este caso AMD, eligiendo a los chips Ryzen para toda su línea de vehículos. Tras tanto pensar y pensar y pensar, a Samsung se le ocurrió la forma de quitarle clientes a TSMC, y es nada más y nada menos que comprándoselos. Tras el anuncio de la inversión para su nueva fábrica de semiconductores en Estados Unidos, pensando a lo mejor parece que no sería tan rentable, porque básicamente no tienen clientes quien les compre sus obleas. Bueno, pero eso se soluciona fácil, solamente hay que adquirir las empresas de chips que fabrican sus productos en las fábricas de TSMC. Así todas estas compañías que formarán parte de Samsung, les comprarán únicamente obleas a Samsung. Es que según se conoció en internet, Samsung está interesada en comprar a NXP Semiconductor, la unidad de microcontroladores de Texas Instruments, ST Microelectronics de Suiza, Renaissance Electronics en Japón, Infineon Technologies de Alemania y si les queda un vueltito a alguna otra que esté dando vueltas por ahí como Hokuto no Microelectronics. Todas son clientes de TSMC, serán más chicos pero son clientes, no se comparan con los AMD, Apple, Nvidia, Qualcomm o Mediatek, pero tienen sus contratos millonarios también. Con algo de paciencia veremos si esta estrategia les dará frutos en su lucha contra TSMC o también tendrán que ponerse a fabricar sus propios CPUs. Ah no, cierto que eso ya lo hacen. Los que no bajan los brazos son los polacos de CD Projekt porque tras varios meses de pérdidas millonarias se niegan a decirle adiós a su tienda de juegos de PC, GOG o Google Games, sino que, a diferencia de lo que haría un Electronic Arts, buscarán revitalizarla. En palabras del director financiero, esto implica una reorganización interna del equipo dedicado a GOG con el objetivo de que la tienda se centre en juegos seleccionados a mano sin DRM. Si tomamos el último trimestre fiscal de CD Projekt podemos ver unas pérdidas de 2,21 millones de dólares cuando en el mismo periodo del año pasado habían obtenido unos ingresos de 1,37 millones de dólares. Según el ejecutivo, GOG debería centrarse en su actividad de negocio principal, que es ofrecer una selección de juegos elegidos a mano con su filosofía única de no tener DRM. Recordemos que Good All Games es el portal de referencia para encontrar juegos viejos o descatalogados de otras plataformas, y en ocasiones puedo decirles que funcionan mejor que las versiones de Steam, y por otra parte no tienen DRM, lo que significa que puede compartirse su instalador con nuestros amigos sin ningún problema. Nuevamente los chinos han demostrado que no les calienta el embargo ni los DNA, filtrando el análisis del Intel Core i3-12100, uno de los procesadores Alder Lake que lanzará Intel en enero del año que viene. Según se ha conocido en esta review, estamos ante una CPU de 4 núcleos de alto rendimiento y 8 hilos a una frecuencia de 3.3 y 4.3 GHz con 5 MB de caché L2, 12 MB de caché L3 y gráficos integrados Intel UHD 730. Este reviewer chino puso a prueba al i3-12100 contra un Ryzen 3 3300X y un Ryzen 3 3100, ambos CPUs de 4 núcleos y 8 hilos. Según se puede ver en las pruebas, el Core i3-12100 fue superior en todos los benchmarks, sea PCMark, Cinebench R23 o PagetBench para Premiere Pro. En Cinebench por ejemplo, este CPU mostró ser un 28% más rápido en mononúcleo y un 26% en multinúcleo. En PagetBench la CPU de Intel casi llega a ser el doble de rápida en la prueba de export y en el CSGO obtuvo unos 256 FPS contra los 236 FPS del Ryzen 3300X, un 9% de diferencia. Obviamente con una placa de video en el sistema. A nivel consumo y temperatura, el equipo azul consume unos 3 watts más que el Ryzen pero con una temperatura unos 20 grados inferior. Como vemos, Intel trae todas las de ganar con su nueva generación. Si estos CPUs acompañan en precio, y con el modern del que les voy a contar en un toque, podremos con un poquito de los ahorros y todo el aguinaldo, cambiar la compu el año que viene. Como el 90% de las morcillas de este año, toca hablar de la escasez nuestra de cada día. Según reveló el director de tecnología de AMD en una entrevista, la escasez de chips y los problemas por los retrasos de los envíos no han evolucionado como preveía Lisa Su. Si recuerdan, la CO de AMD había afirmado que la escasez de chips se terminaría durante la segunda mitad de 2022. Bueno, para el CTO todavía conviviremos con ella durante 2023, pero de una forma muy diferente a la actual, dado que desde la segunda mitad de 2022 hasta 2023 habría un poco más de normalidad en el equilibrio oferta y demanda. En la misma entrevista, Paper Master, este es el apellido del tipo y debe ser primo del Wish Master, afirma que han estrechado relaciones con sus proveedores para poder prosperar. Ahora, si le damos un poco más fino, esto podría referirse a los rumores que afirman que AMD no estaría nada contenta con el tratamiento de preferencia de TSMC hacia Apple, tanto a nivel de precios, de asignación de obleas, como con el acceso a sus procesos de vanguardia. Es por eso que estaría evaluando mudar su producción a Samsung Foundry, movimiento que podría ser muy rentable siempre y cuando la surcoreana no le tire un tiro en el pie como hizo con Nvidia. El que se movió en la misma dirección fue el CEO de Razer, que en su Twitter oficial confirmó que las nuevas notebooks para 2022 serán más caras por la escasez de componentes. Tanto los modelos con procesadores Intel Alder Lake como los que incorporen un Ryzen 6000 sufrirán un aumento de precio para adaptarse a las circunstancias del mercado donde prácticamente todos los componentes informáticos han subido de precio y estos costos, como siempre, se trasladan al cliente final. Los que vendieron bien en este Black Friday han sido los de Microsoft. Según reporta Business Insider citando datos de Adobe Digital Economic Index, la Xbox Series S ha sido la consola más vendida en este día donde lamentablemente no nos llegaron tantos memes de los yankees peleándose por los productos. Si bien no han dado números, se habla de más de mil millones de visitas a los sitios de venta en Estados Unidos, superando a la PlayStation 5, o la nueva entre comillas, Nintendo Switch OLED. En el marco del Black Friday, la Xbox Series S podía conseguirse a unos 200 dólares y pico, lo que sumado a la buena disponibilidad en su stock, la convirtió en una ganga para este viernes México. Seguramente todos estos usuarios serán también nuevos suscriptores del Xbox Game Pass, siendo este Black Friday un win absoluto para Xbox, que amortiza su consola más básica con muchos meses de suscripción. El que no quiere quedarse quieto es AMD, porque según rumores estaría preparando unos procesadores Renoir X para competir con los próximos Intel Core i3. Hablamos de unos CPUs basados en las APUS Ryzen 4000G, bajo la arquitectura Zen 2 para AM4, pero que curiosamente no incluirán gráficos integrados, perdiendo así la G en el nombre. Las filtraciones hablan de dos modelos, el Ryzen 5 4500 y el Ryzen 3 4100, perdiendo al modelo más potente de 8 núcleos en el camino. Esto es entendible, porque hablamos de un manotazo de AMD para ofrecer CPUs para la gama de entrada de una forma simple y rápida, dado que no estaría en sus planes lanzar procesadores de entrada basados en Zen 3, y menos aún con Zen 3D. Con tanta escasez podría usar esas obleas para fabricar CPUs mucho más rentables. Si esto se concreta, estaríamos ante un clásico refrito de AMD, porque los nuevos Core i3 que saldrán en enero, sobre todo el Core i5 12400, son productos con una excelente relación precio-rendimiento y que además vendrán con gráficos integrados, por lo que estos Ryzen la van a tener muy difícil para plantarles cara como una competencia a nivel rendimiento. Volvemos con las filtraciones pero de las próximas GPUs de Nvidia. Según se ha conocido su próxima tarjeta tope de gama, la GeForce RTX 3090 Ti contará con chips de memoria GDDR6X de Micron con una capacidad de 2 GB por módulo a una velocidad de 21 Gbps, necesitando así un total de 12 chips de memoria contra el modelo original que utilizaba 24 chips de 1 GB de capacidad. Como están viendo en pantalla, esta GeForce RTX 3090 Ti estaría basada en el chip gráfico GA102-350 con un total de 10.752 CUDA Cores, 84 RT Cores y 336 Tensor Cores. Con esta nueva memoria la placa llegaría a unos 1.008 GB por segundo de ancho de banda y un aumento del TDP de 100W contra la RTX 3090. Recordemos que esta placa de video llegaría junto a la GeForce RTX 3070 Ti en enero del año que viene, seguramente para engrosar los rigs de los mineros. Toca otra de AMD y con más novedades sobre sus Ryzen 6000. Porque si hasta el momento conocíamos que su próxima familia de procesadores se anunciaría el 5 de enero en el marco de la CES 2022, parece que nuevamente será una presentación en papel, dado que según filtraciones se ha conocido que la producción en masa de estas CPUs recién se ha iniciado a mediados de este mes. Dado que generalmente toma unos tres meses y pico para llegar al mercado, las previsiones más optimistas dicen que recién veríamos a los Ryzen 6000 a mediados o fines de febrero, un mes y un par de semanas luego de su presentación. Igualmente tampoco es que importe demasiado, dado que los Ryzen que valen la pena son los 7000, que estrenarán una nueva arquitectura Zen4 basada en 5 nanómetros, con un aumento de rendimiento de un 15% y soporte para memoria RAM DDR5. A estos procesadores Ryzen 7000 les tocará competir contra los Intel Raptor Lake, que deberían llegar entre julio y septiembre del año que viene, con mejoras en sus núcleos, más rendimiento en los P-Cores y duplicando los E-Cores. La única novedad que veríamos en estos Ryzen 6000 Zen 3 sería la de la memoria 3D VKG, que promete una mejora del orden del 15%, siendo una opción muy poco interesante para los usuarios de un Ryzen 5000. Tocará esperar solo un par de semanas más para conocer si por lo menos con este lanzamiento de los Ryzen 6000, los Ryzen 5000 bajarán de precio. Obviamente afuera, porque acá, olvídense. Parece que Gigabyte no solo se pone a AMD en su contra, sino también a Intel. Es que esta semana se ha conocido la Gigabyte Z690 DS3H DDR4, un motherboard compatible con RAM DDR4, y que deja de lado la interfaz PCI Express 5.0 por la PCI Express 4.0, abaratando así los costos para un producto de entrada antes que salgan los demás chipsets, que si le hacemos caso a las filtraciones sería en enero del año que viene en el marco de la CES. Este modelo Micro ATX soporta hasta 128 GB de memoria RAM DDR4 a 533MHz, cuenta con un PCI Express 4.0 X16 y dos puertos M.2 para SSDs de alto rendimiento. Lo que no se conoció obviamente es el precio. Y es una pena, porque para mí si los de Gigabyte se lanzan con esta placa sin la aprobación de Intel, es porque saben que con un modder de estas podemos armarnos para Navidad una PC muy barata junto a un Core i5 12600K sin tener que gastar en nuevas RAM. El que se está desangrando es Battlefield 2042, porque mientras llegar a 20 días desde su lanzamiento ha perdido a más del 60% de los jugadores que le dieron murra en su estreno. Tras las quejas generalizadas que recibió el acceso anticipado por su cantidad de bugs y problemas de rendimiento, el título debutó con reseñas extremadamente negativas en Steam y hoy tiene el premio a la entrega peor valorada de la saga en Metacritic. Según SteamDB, el recuento máximo de jugadores de la nueva entrega de Battlefield 2042 durante estos últimos días ha sido de 28.000. Número que si bien no está nada mal para otras franquicias, hablamos de un descenso muy fuerte de los 105.000 usuarios que lo disfrutaron entre comillas la primera semana de su lanzamiento. Si bien es normal que haya una pérdida de jugadores post estreno, al ser un título 100% multijugador, si no hay gente para jugar o no hay una comunidad activa, termina siendo una espiral descendente de la que es difícil recuperarse. Y siguiendo con Battlefield, justo ayer nomás se lanzó la tan esperada tercera actualización a regla cagadas. Imagínense la de errores que debe solucionar que todo el parche en PC pesa unos 42 gigas. Son 10 juegos indie o 20 juegos bien falopas. Según DICE, este parche incluye más de 300 arreglos, tanto en los mapas, equilibrio de las armas, vehículos, bugs, interfase, matchmaking, progresión, desbloqueos, modos de juego, bots y audio. Claramente hablamos de casi un juego nuevo, o podríamos decir que es el lanzamiento oficial tras la beta que lanzaron el 12 de noviembre. Lo que hubiese estado bueno es que los jugadores, tras comerse 42 gigas de update, hayan podido finalmente disfrutar del juego por el que pagaron unos 60 dólares y hasta 100 algunos enfermos. Bueno, pero no, porque si esta actualización si bien ha solucionado 300 problemas, ha generado uno nuevo. La imposibilidad de iniciar partida. Según reporta el twitter de Battlefield 2042 existe un problema mediante cual muchísimos jugadores al tratar de ingresar a una partida reciben un mensaje de error y son devueltos al menú principal. Es más, en PC esta nueva actualización también ha generado problemas en muchísimos jugadores con el movimiento del mouse. Ay, ea, ea, nunca cambies. Parece que la Steam Deck no será la única consola portátil que veremos en 2022. Es que en solo 7 días se ha filtrado y luego confirmado una nueva consola, o en realidad muchas consolas, basadas en el Snapdragon G3X cuyo kit de desarrollo habría sido creado por Qualcomm con ayuda de Razer. En la presentación del Snapdragon G3X se ha conocido que los planes de Qualcomm es proveer un chip ARM que pueda convertirse en la referencia en el mercado del gaming portátil a futuro. Este nuevo Snapdragon G3X está fabricado bajo un proceso de 5 nanómetros y según la compañía es un 85% más rápido en CPU y un 60% en GPU que su antecesor. Este nuevo chip permite correr juegos a 120 Hz con HDR10, es compatible con 5G, además de WiFi 6E y Bluetooth 5.2. Utiliza un puerto USB-C para enviar imagen a una pantalla 4K, Snapdragon Sound para mejorar la calidad del audio, carga rápida y un sistema áptico avanzado. Como la Steam Deck cuenta con un diseño bastante amplio, una pantalla panorámica y sticks y botones al estilo de los controles de Razer. Tocará esperar a ver si esto termina siendo una consola de Razer o es un prototipo exitoso que genera que muchas más empresas lancen su propia versión. Vieron chicos, al final lo que les conté hace varias morcillas terminó confirmándose. Esta semana se filtraron en internet las primeras placas de video de AMD exclusivas para minería. Se trata de dos modelos fabricados por su partner Premium Sapphire, la G Pro X 080 y G Pro X 060, y que si siguen las morcillas de noticias no deberían sorprenderse, dado que son pocas las placas de video Radeon RX 6000 que han terminado en PCs Gamers. Si no, miren las estadísticas de Steam. La Sapphire G Pro X 080 se basa en el chip Navi 22 con 2304 Stream Processors, el de la Radeon RX 6700M, con 10 GB de memoria GDDR6, doble ventilador y un único PC Express de 8 pines. A nivel minado promete un hash de serie de 38,5 con un TGP de 165W, pero toqueteando la GPU puede alcanzar los 41 MHz por segundo con un consumo de 93W. Obviamente no tiene salida de video y su precio sería de 750 euros. En el caso de la Sapphire G Pro X 060, esta GPU se basa en el chip Navi 23XL, el de la Radeon RX 6600, con 1792 Stream Processors y 8 GB de memoria GDDR6. Esta GPU si tiene salidas de video y ofrece un Hash Rate de 27,8 MHz a 100W, pero prometen que puede alcanzar los 29 a 60W. Su precio es de 550 euros. Según se conoció, la fuente que filtró esta información confirmó que tiene miles de unidades de cada una de estas GPUs, por lo que nuevamente confirma el secreto a voces, stock de placas hay, pero en un mercado muy diferente al gamer. Estas placas se venderán obviamente de forma directa a las granjas de minado, por lo que si no fuera por esta filtración nadie las habría conocido. Vamos con otra de Nvidia, pero de las placas que realmente interesan, las Hada Lovelace. Según se ha conocido en Twitter, la próxima generación de GeForce, las RTX 4000, llegarán el año que viene con un nuevo proceso de fabricación, los 5 nanómetros de TSMC. Con esta información se confirman los rumores de que Nvidia abandonaría Samsung Foundry por su pobre desempeño, la que le espera AMD si agarra viaje con Samsung. Estas filtraciones afirman que el equipo verde usará el proceso de fabricación de 5 nanómetros de la fundición taiwanesa, pero no se confirmó si será el de la primera generación, conocido como N5, o su versión mejorada, N5P, dado que esta última promete una reducción de consumo de hasta un 10 por ciento y mejora el rendimiento en un 5 por ciento, pero seguro es un toque más cara de producir. Con esta nueva litografía, la GeForce RTX 4090 tendría unos 18.432 CUDA Cores a 2.3 o 2.5 GHz pudiendo alcanzar un rendimiento de 85 a 92 Teraflops, más del doble que los 36 Teraflops que ha alcanzado la GeForce RTX 3090. Si nos basamos en los rumores que dicen que la GeForce RTX 3090 Ti será la primera en contar con conectividad PC Express 5.0 y que el consumo aumentará hasta los 450 W, esta plaquita, sin irnos demasiado lejos, podría llegar a requerir unos 600 W de consumo. Por lo que voy a empezar a ahorrar desde ahora, a vender todas las cosas que no necesito, como un riñón, para ver si llego para finales del año que viene con plaquita y fuente nueva. Voy a cerrar esta morcilla con otra confirmación oficial, pero ahora desde Nvidia, porque sin hacer ruido ha revelado oficialmente las especificaciones de la RTX 2060 de 12 GB. Es que tras confirmarla en sus últimos drivers, el equipo verde publicó las especificaciones de esta nueva placa en su página web sin realizar ningún tipo de anuncio, confirmando así los rumores que afirmaban que sería un híbrido medio raro entre la versión estándar y la versión Super. Esta GeForce RTX 2060 de 12 GB contará con 2176 CUDA Cores, la misma cantidad que la versión Super, el mismo boost de 192 bits de la RTX 2060 estándar en vez de los 256 de la versión Super, teniendo un ancho de banda de 336 GB por segundo que delimitará su rendimiento para no pisarse con el modelo Super, y obviamente los 12 GB de memoria GDDR6 como indica su nombre. Lamentablemente el dato más importante, que es el precio, no ha sido publicado. Pero si tomamos en cuenta la declaración de un portavoz de Nvidia, Ady Verge, donde dice esta es una versión premium y esperamos que su precio lo refleje, nos da a entender lo obvio, va a costar más dinero que la original. Su lanzamiento oficial será el 7 de diciembre. Arrancamos con la mejor sección de la morcilla de noticias, obviamente el bonus track. Empezamos con la más irrelevante de todas, pero es muy divertida si leen los comentarios del video. Resulta que hace unos días se llevó a cabo un concierto virtual de Steve Aoki por el 30 aniversario de Sonic. Uno imagina que si es un concierto por el aniversario del conocido erizo azul, el loco iba a tocar los temas de la banda sonora de los juegos. Bueno no, se recontracagó en todo y tiró sus propios temas a excepción de una sola canción de Sonic CD. Ahí está la bronca de los fanáticos de Sonic que entraron buscando canciones reversionadas y se encontraron con una cosa totalmente distinta. Chicos, si les cabe la música de Sonic, escuchen la Sonic Symphony que en serio es una brutalidad de concierto y no está bosta. La segunda de este bonus track es una que se hizo muy conocida esta semana y es la del usuario que lo expulsaron de por vida de Forza Horizon 5 por una obra de arte que tiene la cara de Kim Jong Un. El loco se mandó un terrible trabajo al decorar un vehículo con un tapiz que recuerda a la cadena de comida rápida KFC pero con la imagen del líder norcoreano Kim Jong Un en lugar del coronel Sanders y algunos mensajes como Send Nooks y el logo de Pirelli que dice Pyongyang. Bueno, al agente de Town 10 no le gusta molestar al líder al punto que este usuario, que ni fue advertido por su falta, ha sido baneado por unos ocho mil años, nada más y nada menos. Esta decisión unilateral fue comunicada mediante un mensaje al jugador donde le especificaban que va a poder volver a jugar al Forza Horizon 5 con su propia cuenta el 31 de diciembre del 999 y que espere sentado. Pobre Mártir, su diseño quedará para siempre en nuestra memoria. Vamos con otra muy divertida sobre la minería. ¿Se acuerdan que hace unos meses les conté del éxodo de mineros chinos a todo el mundo por la prohibición de la minería del régimen? Bueno, una de las regiones que más atrajeron a los mineros y a sus rigs ha sido Kazajstán gracias al bajo costo de la energía. Al parecer no fueron uno o dos mineros, sino más de 50 granjas las que abrieron sus operaciones en dicho país. Tal es así que el Ministerio de Energía estimó que la demanda de electricidad se ha disparado en un 8% en lo que va de 2021 y desde octubre se han producido apagones en seis regiones del país. El que está muy enojado es el operador de la red eléctrica de Kazajstán, dado que anunció que empezará a racionar la electricidad a los 50 mineros registrados tras ocasionar un modo de cierre de emergencia en tres centrales eléctricas. También como un modo de compensar esta escasez energética le ha pedido a una empresa energética rusa que complemente la red eléctrica nacional y están planeando también cobrarle a los mineros registrados una cuota de compensación por cada kilovatio hora a partir del año que viene. Vamos a ver si con estas medidas logran apaciguar estos cortes o a estos mineros les tocará emprender un nuevo éxodo expulsado ya de dos países. Bueno loros estas fueron las noticias más importantes desde el sábado 27 de noviembre hasta hoy viernes 3 de diciembre. Estén atentos porque hoy a la tarde sale el sorteo de los auriculares EXA en mi Instagram. Muchas gracias a todos por estar del otro lado, los quiere mucho Edu Camps y no se olviden de mandarle un saludito de mi parte a su prima.